Ya estoy maquillado, está todo oxidado amigos, está todo oxidado a la orilla, a la orilla del fierro, está todo... Mi gente, tuve que apagar la cámara, está lleno de huevitos de moscas, pero no sabemos si se la apagó, pero sí está, estaría bueno por el fierro viejo amigos. ¿Qué tal amigos? Buenos días mi gente, ya estoy aquí, ya llegamos a una nueva búsqueda, miren, está limpiecito, limpiecito está este portabebe, pero la cosa es para saber cuál será el suyo, su hermanito, el que se le monte arriba pues, ¿cuál será mi gente? Yo creo que es este, o este, no me voy a poder investigar ahorita, me lo voy a llevar a los dos, o creo que es este, bueno, ahí llevo ya una bicicletona, miren, bueno, vamos a ver qué me llevo. Vamos a llevarnos también este, o creo que sí es el mismo, faltó el otro, entonces no lo sacaron amigos. Amigos, muchos botes mi gente, muchos botes, hay que apurarnos, y me dormí un poquito, buenos días, eh, yo soy Chucho, lo que quieran oficial, ando rescatando cosas. Vamos a llevarnos de las calles. Órale, me quiero, ah, miren qué bonito, es el mapa de donde yo estoy, vamos a llevarlos, me lo llevo amigos, yo no sé por qué no se lo llevaron, pero me lo llevo yo. ¿Y este qué es? Ah, para las plantas, si no está, uy, 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 miren los botes, miren los botes, 10 botes para abrir bolsas, Chucho, bolsas, que no hemos abierto por cierto, eh. Miren, los botes para acá, para la trailona, ya saben que yo me llevo todo por este, está espectacular, eh, este, este está espectacular amigos, miren para arriba, para las plantitas, miren más. Bien, para las plantitas, y los botes para las bolsas, que abrimos bolsas, eh, ya saben que yo abro bolsas, miren, aquí se va este, ahí está, 10 botes, y me llevo las tapas también, vamos a llevar las tapas. Bueno, esto, esto me gustó bastantisísimo, yo pienso que si se pinta de blanco, se va a ver mejor, ¿verdad? Bueno, mi gente, aquí ando buscando en las calles, lo que tiran, lo reciclamos, el fierro viejo, lo llevo a vender también, cosas pesadas agarramos, eh, el fierro viejo. Vamos a llevar un cuadro ahí, miren la bicicletora que me gané, también, y este es el mapa. Bueno, esto se lo llevó muy bien. Vamos a ver una revisada de esta tele, son viejitas las, ya saben que estas las botan, porque ya están cambiando, miren, el de vidrio, no la voy a discriminar, porque si prendí, esta es la más fuerte, la de vidrio, la que siempre prendí. Todavía dan 15 dólares por ellas, hasta 10 dólares, amigos, todavía por ellas, pero 100% seguro que si va a prender. El cable se lo vamos a encontrar en otra tele, que esté rota, o no esté rota igual, pero se encuentran muchos cables con tele rotas, amigos. Bueno, amigos, vamos a ver qué sorpresa nos llevamos hoy ya, con ese plantero que está bien bonito, y otra televisión zona, que esta sí no creo que sirva, porque es reciente. Tal vez se le rompió y ya compraron otra, miren, pero hay que darle una chica de todos modos, vamos. Miren, empolvada, está empolvada, es Smart TV, algo le pasó, compraron otra. A veces, miren, qué les digo, rota, ya ven, miren, amigos, ahí hay un refrigerador chiquitito y otra tele, otra tele, miren, y viejita, no está quebrada, cables, pues no tiene cable, pero pues, yo me la llevo así, y así lo prenden, pues ni modo, amigos. Vamos, ¿cuánto me dan por la tele? De a 10 a 15 dólares, depende, como esa que acabo de subir ahorita, y tira unos 10 dólares, amigos, 10 dólares, está perfecto. Miren, el refri que está ahí, me lo voy a llevar, miren, este refri me lo llevo, porque me lo llevo, miren más, señores, es un vinero, yo creo que sí es vinero. Y la silla, pues ya está toda rota, pero es posible que prenda. Bueno, ahí está, veníamos al espacio, y listo. Para ahí va el refri. Ahí se va. Vamos. Listo. Miren, amigos, yo creo que este tiene juguetes, pero no tiene, creí que tenía. Esta me gusta para un, ahora tú por una silla que me encuentre, este me lo llevo, porque la silla me la encuentro a veces, y no tienen el de ese. Este es un libro, no sé de qué sea este librito, pero me llevo este también, que está un poquito, un golpecito tiene, pero me gusta mucho. Miren, tiene un golpecito nada más. Así que va para acá adentro también, y se va con el refri, y el libro ahí también. ¿Qué más hay acá? No, nada, bueno, seguimos. Cuatro bocinotas, mi gente, cuatro, eh. Vamos a ver cómo están, voy bajando la tapa, tal vez si me las llevo. Cuatro, eh. Vamos a ver cómo están. Creo que estas, creo, eh. Oh, ya está rotita, ya está rota, amigos. Pero estas creo que no. Sí, o no, esta no. Déjenme ver esta otra. Suya, miren. Tostadas, mi gente, están tostadas, las tenían en el patio. Una chulada, eh. Es una chulada de cacarau. Pero miren todo esto, amigos. No, todo eso ya cuesta dinero componerlo. Qué lástima, pero están tostadas. Seguro estaban en el patio colgadas, y pues el sol les pegaba y todo lo tostó. Bueno. Amigos, nos van a regalar una cama, mi gente, creo. Sí, sí, me dijo que si quiere una cama. Es una cama, es una cama. Parece que es un jugador de... O del americano, o está bien grandote. O no tan grandote, pero... Vamos a ver. Miren, vean nada más lo que me dijo. ¿Eh, quieres una cama? Le digo sí. Y la cama que estoy viendo, es una blanca, eh. Vamos a verla. ¿Esta? Esta es una. Ahá. Esta es una, y luego esta es otra. Ok. Dos. Dos? Sí, pero esta una se conecta. Y esta otra se conecta. Se conecta, ok. Gracias. No te preocupes. Vamos a apagarla por aquí. Bueno, traeré las camas. Voy a traer las camas. Miren. Me dio también estos. Y ahí están las dos camas, miren. Sencillas, pero tan bonitas. Miren. Entonces, vamos a pongo. Ah, estos van así en la pared. Ok. Otro arriba. Y este, ¿a dónde lo tendríamos? Aquí. Listo. Vamos a jalar el hilo. Dos y dos. Ahí está. No se le caigan los cajones. Ok. Bueno amigos, ya vieron. Una de las razones por qué agarré esta troca. Aunque la deba y tenga que estar pagando por mes. Pero me di cuenta que es una oportunidad de que ellos te ven en algo bueno. Y tienen la confianza de hablarte. Porque dicen, oh, este es chicano. Este es chicano. Y es la verdad amigos. La impresión. ¿Cómo dicen? Él cuenta mucho. Impresionar a la persona. Oh, este lo llamo. Troconón. Se ve que es una persona que. Pero muchos vienen. Y no se fijan en eso. Y yo por eso trato de andar más o menos arreglado. De vez en cuando, ¿no? Pero. Y la troca se paga bastante por mes. No crean que porque yo quiero. Yo tengo dinero. No. Yo invertí. Me atreví. Me atreví en drogarme, mi gente. Me atreví. Dije, aquí hay. Hay que darle para adelante. Es como cuando alguien empeña su casa para hacer un negocio. Es lo mismo. Hagan de cuenta. Entonces yo saco la troca. Junté dinerito para dar down. Empecé con una vencita. Para los que no saben. Empecé con una carcachita. Y así fui mejorando. Y yo no hacía videos. Ya hice videos cuando tenía la Silverado Gris. Y también la saqué. Y la terminé de pagar. La vendo. Saco esta. Me pidieron. Le daba un 6 mil. Pero pues. No me puedo arrepentir de las cosas. ¿Verdad? No hay que. Pero por si muchos se preguntan. ¿Es que trae un troconón? ¿Para qué busca? Si muchos se preguntan. Es que. O la saqué para eso amigos. Para la impresión también. Para no tener problemas en las calles. Con ningún güero ni nada. Por lo menos así le piensen. Miren que bonito. Nada más le falta. Le falta taponcito. Pero miren ya sale. Vamos a ver el camioncito de la Barbie. Que está acá. Ok. Pensé que estaba bueno amigos. Si. No ya. Ya ya. Miren. Ay. Ahí arriba. Adentro. No está completo tampoco. Se levanta. Si. Lástima amigos. Lástima. Amigos. Vamos a ver el refri. Esperemos que. Vamos a examinarlo. Primero una examinación. Hay que ver que. Para allá hay juguetes. Allá alcanzo a ver unos juguetitos. Para allá. Vamos a examinarlo. Pero creo que ha estado parado. Creo que sí ha estado parado amigos. Vamos a ver eso. Oh my God. Ya no sirve. Oh. Mi gente. Tuve que apagar la cámara. Está lleno de. Pues huevitos de moscas. Pero no sabemos si se la apagó. Pero sí está. Estaría bueno por el fierro viejo amigos. Pero allá adentro huele horrible. Pero. Me gusta por el fierro viejo la verdad. Pero lo vamos a dejar. Porque huele muy feo. Y vamos a ver que hay acá. Huele muy feo amigos. Ositos. Mi gente. Ositos. Miren. Ositos. Ositos. Ay. Uy. 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 Va para arriba. Ahorita se les enseño. Sale. Ahorita enseñamos todo esto. Porque aquí. Es muy temprano. Bueno. Bueno. Este ya está bien. Papaja de agua. Ahorita se seca con el sol. Ahorita se les enseño ahí arriba. Vamos a llevar unas. Toda la caja. Vamos a llevarnos esta. Esto lo echamos acá. Esto es un papel. Pero. No va a ser. Bueno. Sí me lo llevo. Creo que es para pintar amigos. Cojines amigos. Cojines. Cuatro cojinotes. Miren nada más. Wow. Gracias por los cojines. Miren nada más. No están rotos ¿verdad? Yo bien emocionado. Y que estén rotos. Cuatro. No mi gente. Ah ya ya. Ya saben que agarro salitas de patio. A veces. No están. O solitas sin cojines. Por eso me los llevo. Me pareció ver algo. Pasé por allá. Sí. Pasé. Y dije. Vamos a ver. Aparte de las tunas. Con los nopalitos que están ahí. Miren. Unas tunas. Vi algo acá. Dije. Ahí hay como cosas de fierro. Miren. Miren este nuevecito amigos. Miren hasta bien. Dios mío. Miren. 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 Nunca lo pusieron. Vean. Ahí está el papelito. Y sus nopalitos. Está nuevo. Miren. Qué chulada está. ¿Eh? Miren. Miren. Guau. Si lo miré de aquel lado. Dije. ¿Qué es eso que está allá? Oh. Las lámparas. De esta. Miren. Los foquitos. Y esto. Es este. Es este. De este. De este. De este. De esta. Miren. Vámonos. Arriba. Arriba. Y luego. Esta. Aquí adentro. Y estos foquitos. Se tienen que ir con mucho cuidado en su cajita. Son los foquitos de la. De la lámpara. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Bueno. Este ya no sirve. Es lo más seguro que ya no, amigos. Por eso los cambian. Pero. Y si está que. No. Este ya no sirve. Pero. ¿Esto qué es? No. Está nuevo. Y. Cuatro. Oh. Ok. Ok. Otro nuevo. Espíame. Ah. Ok. No. Sí. Estas ya no. Estas ya están rotas. La mayoría. Bueno. Me llevo estas. A ver qué son. A ver esta otra. A ver qué sean, amigos. Tapitas. No sé. Pero yo me las llevo. Bueno. Va para arriba. Sí. Oigan. Les voy a contar algo. Les voy a contar algo de un chisme. Ya saben. Yo leo los. Ya saben que yo leo los comentarios. ¿Verdad? Sí lo saben. Amigos. Les quiero mandar un saludo. A todas las personas que buscan. Que se dedican a buscar. Un saludote. Gracias por venirme a comentar. Gracias a todos ustedes. Que están. Que están empezando a buscar. Muchas gracias. Yo leo sus comentarios. Como les digo. No les comento. Porque yo comento. A unas diez personas. Y luego les sigo la búsqueda. Y así, amigos. Ando bien ocupado. Gracias a Dios. Pero sí. Leo sus comentarios. Gracias. Ya somos casi. Ya van cuatro o cinco personas. Que se dedican a buscar. En otras ciudades de Estados Unidos. Y vienen a comentarme. Les mando un saludote ahí. Así que si los miran ustedes. Comentando. A lo que tiran en Yusa. Al blog. No sé. Ya no me acuerdo bien. Lo que tiran en Uruguay. Todas esas personas. Vienen a saludar amigos. Y gracias. Yo les mando un saludo. Personalmente aquí en el video. Ya que no puedo estar comentando. Demasiados. Pero gracias por comentarme. Se les apoya. Y espero que. Pues que crezcan también. Bien. Yo también quiero crecer. Tampoco tengo muchos seguidores. Pero. Espero en Dios. Que ustedes. Con haciendo sus videos. Los mejoren. Como yo intento mejorar también. Porque nunca aprendemos. Nunca. Siempre aprendemos. Todos los días en la vida. Se aprende algo nuevo. Así que espero. Que les vaya muy bien. A todos los buscadores. Que vienen y me comentan. Porque yo. Como les digo. Los leo. Y aquí personalmente. Se los digo. Así que. Bueno. También tengo otro. Otro comentario que leí ayer. Y se los cuento. En lo siguiente que encontré. A ver amigos. Mesita y sillón. Ese sillón es de una sala. Sí. Pero. Está muy bonito. La verdad que está. Está muy bonito. Solamente es una pieza. Mi gente. Una pieza. Y. Y la mesita también está. Está buena. La voy a llevar a la mesa. Está buena. Creo que se achican. De estas se achican. Si se bajan. Ah. O si le quitas el tornillo. Y puedes correr esto para arriba. Y hacer la más chiquita. No se ha roto. Nada ha roto. Va para arriba también la mesa. Y el sillóncito. Miren amigos. Vamos a ver. El bote de basura. Y unos cuadros. Estos. Son hechos a mano. Pero este. Y el bote de basura. Miren que bonito. Ay. Ay. Vamos a poner este cuadrito aquí así. Miren nada más. Vamos a ponerlo aquí por una pared. Que luego voy echando cositas. Y no se me vayan a volar. Así que miren. Otro. No sé que dice ahí. Pero. Pero son muchas letras chiquitas. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Ahí se va. Ahí está. Y el botito de basura. Yo creo que está roto amigos. Sí. Le falta una pieza ya. Eso nomás abre uno. Ah. Pero. Sí. Nomás abre uno amigos. ¿No saben qué? Déjenme ver si lo puedo poner. No. No. Pero sirve para basura. Con uno está bien. Maybe me lo quedo para mí. Aunque no se pueda vender amigos. Pero yo me lo quedo para. Ahí está. Me lo quedo para mí. Para mi basurita. Amigos. Amigos. Vamos a ver el sillón. No. Mejor ya no lo vemos. Pero la cajita puede tener la tele. No. Ya ni lo. La piel todo el color. Ya se lo echaron a perder mi gente. Oh. Vámonos. Vámonos. Fíjense que esta cama. Armada. Ya no sirven. Cuando ya la usaron. Esta clase de camas amigos. Son las más baratas que pueden existir. Y cuando ya está muy usada. Ya está toda aguadita. Pero la cabecera está fuerte. Miren. La verdad. Yo vendí camas armadas. Y se miraban bien. Pero son muy aguaditas. Prácticamente. Estas camas tienen que ser para. Para menores de 10 añitos. Porque si no. Si se rompen amigos. Si la escupa. A un adulto. Miren que bonita. Oye. Si está completita. Si está completa. Está completita. Miren. Tiene sus cestos. Pero miren. Miren. Ahí se ve enseguida. Que ya no conviene armarla. Y volverla a vender. Solamente la cabecera. Si. Que le pongan fierritos. Y listo. El fierrito es súper fuerte. Me la voy a llevar amigos. Esta. Esta muy fuerte. Pero de ahí para allá. Lo demás está aguadito. No me gusta que venda la gente algo. Que se le va a romper. Al mes. A la persona. No me gusta que alguien. Yo venda algo. Y que vendan algo. Y se rompan. Me entienden. Para evitar problemas amigos. Así que. Vamos a echarla para acá. Vamos a poner aquí. Miren. Amigos. Wow. Miren. Poquito roto. Pero le voy a decir algo. Poquitito descocido. Pero el color. Es el que les gusta a la gente. De tela. De gamusita. Así como gamusita. Ajá. Está más bueno. Bonito. Una limpiadita. Está perfecto. Sus patitas. Cuatro patitas. Se las quitaron. Se las atornillaron. No sé para qué. Se las sacaron. No entiendo para qué. No era necesario. Bueno. Me vi porque lo arrastraron. No sé. Pero me llevo las patitas. Cuatro patitas. Miren. Esta sí se la llevan. Porque les gusta. Es un modelito reciente. Pues no tan reciente. Pero miren. Hay que revisar bien. Que no esté quebrado los cojines. No nada. Ok. Va para arriba. Bueno amigos. Ahí está. Ahí se va paradito. Miren. Eh. Qué bonito. Con este colchonzazo que me acabo de también de hallar. Miren. Qué chulada este. Valió la pena ahorita. Bueno amigos. Nos vamos ahí tantito a la bodega. Voy a ir a la bodega tantito. Tengo alguien que esperándome por algo. Vamos de emergencia para allá. Vamos a ver qué hay allá en la bodega. Bueno amigos. Por regresar mi gente. Ya regresamos. Dolly. Dolly. Hay que darle y terminar el video. Fui a la bodega. Quiero entregar unas cositas amigos. Ya por ahí aproveché a descargar. Vamos a buscarle una hora para completar el video. Miren nada más. Qué chulada. De Perillita y Maita. Maita. Esta la quieren. Sí. Esta la puedo dar en 60. Es una secadora. Aunque no sirva. Porque no es touch. Las touch son las que ya no quieren. Y luego Maita. So. Ya tenemos la secadora amigos. Vamos a echarla. Y pues vamos a seguir el video. Espero me ayuden con un me gusta. Y si quieren compartirlo. Compártanlo. Vamos. Está muy bonita la secadora. Vamos a verla por aquí. Sí. Está bonita. Está buena. No sabemos si caliente o no. Pero así se puede vender. Va para arriba. Miren. Miren. Eso. Y luego para arriba. Y nos vamos. Fondo. Fondo. Listo amigos. Déjenme echarle un ojito a esta ropita. Si está buena que se salve. ¿Verdad? Creo que. Ah. No amigos. Creo que. No. Ya no. Ya no. Ya no. Ya también está todo quemado. Bueno. Vamos a seguirle. Ya no sirve mi gente. Allá en la esquina está rota. Las esquinas. Ah. Pero ahí hay un lava. Oh no. Sí. 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 Oh no. No es. Bueno. Sí amigos. Ya está rota la cama esta. Miren. Aquí es un desorden. Ahí hay un desorden ahí. Pero acá hay algo. Espérenme. Una maquinona. Espérenme. 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 Esta. Esta es de lavar colchones. Y acá está su hermana. Miren. Qué ole. Qué ole. Qué ole. Vámonos. Yo digo que sí sirve. Y ese es Beissel. Miren. Con esto lavas colchones. Bueno. Vamos a apurarnos porque nos quedan 40 minutos. La estima que ya está todo oxidado amigos. Está todo oxidado la orilla. La orilla del fierro. Está todo oxidado. Ya no pasa. Ya se va a quebrar. Ya cuando penetra mucho el óxido ya no pasa. Bueno. Seguimos amigos. Seguimos. Amigos. Esa nevera. Yo la veo muy buena. Espérenme tantito. Ahí está. Esta nevera la miro. Muy. Muy buena la verdad. Y la esquinerito también la voy a llevar. Miren. Pero la nevera está increíble. Así que qué voy a hacer. Tiene basura amigos. La nevera tiene sus tapas. Miren. Miren la esquinerito. Se lleva vacíos porque la vaciamos. La vaciamos porque fuimos a la bodega. Mi gente. Aquí hay algo. Bueno. Miren las tapas. Bueno. Miren. Arena. Esa se la vamos a poner encima porque el camión viene tempranito. Tempranito viene y ya no se vuela. Ay mi gente. Miren. Bueno. Vamos a este cuadrito y me llevo ya la demás. Paso. Ahí está. Miren. Ah. Ya está quebrada de acá. Entonces volvemos a echar la basura para adentro. Está quebrada amigos. Está quebrada. Ah. Lástima amigos. ¿Verdad? Qué lástima. 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 Tal vez vieron el caracol ustedes. Pero vamos a verlo. El caracol. Dicen que este es buena suerte. No. Este tiene el líquido. Dicen que este es buena suerte. Me lo voy a llevar. Voy a ver qué tiene esa maletita amigos. Maybe tiene ropita. No sé. Se mira buena eh. Es basurita. Chacharitas. Unas chacharitas muy buenas. No. No están tan buenas. Es basura y la maleta está rota amigos. Sillita. Sillita de bebé. Con todo y su pañalito. Qué obli. Ay. Chucho. Pero no tiene el trapo. Así no la queremos. Pues yo me la voy a llevar amigos. Porque está muy espectacular la sillita. Y a ver si me encuentro el trapo por ahí. Miren. Aquí está su cuerdita. Y pues le falta la otra. Anda. Esta me la llevo amigos. Tiene su de este aquí al frente. Que es lo más importante. Y está dobladita. Cerradita. Miren. Está cerradita. Y pues a ver qué pasa. Le falta el trapito. Pero. Por ahí me voy a encontrar uno. Pues ahí estoy viendo. Amigos. Una cajonera. Mi gente. Si están los cajones. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Si llegan hasta los cajones enfrente. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. El mueble negro también está bonito. Pero si llegan hasta los cajones. No sabemos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Está buena. Está chistosita esta cajonerita. Oh. Son puertitas amigos. No es cajonera. Vamos a verla. Amigos. Son puertitas. Mi gente. Sí. Yo pensé que eran cajoneras. Yo clarito lo creí. Miren nada más. Creí que eran cajoneras amigos. Clarito creí. A ver. Miren. No es amigos. Ay no. Ella está maltratadísima. Miren. Ya está maltratada. Ay. Sí. Los carritos rotos. Con razón. Carritos sin llantas. Con razón los botaron mi gente. Todo. Sí. Ya está rota miren. Ya está barrida miren. Se barrió. Y aquí donde va metida. Ni modo amigos. Ya no se puede hacer mucho esto. Bueno. Ah. El mueble negro. Espéreme. Espéreme chucho. El mueble negro chucho. Todo despegado miren. Por eso los botan las cosas amigos. Miren. Ya está todo despegado. Y aguado. Sí. Ya se marca Ikea. Seguimos. Fuertesita mi gente. Fuertesita. Aquí está. No está tan sola. Ya te voy a salvar. Wow. Está espectacularmente bonita. No es de las demasiado largas. Hay unas bien largotas. El colchón. Pues. El colchón. No sé. Ya se mojó de abajo. Bueno. Ahí se va. Ahí está la puertita. No pasa nada. Se oye fuerte. Se oye fuerte. Pero aguanta. Miren nada más. Bueno. Mueblecito. Nos quedan diez minutazos mi gente. Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. A ver que salen diez minutos. Miren este. Miren este. Ah. Para el bañito. Miren. Que ole. Para los papeles aquí de baño. Bien llenito. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Y listo. Amigos. Televisión zona. Pero espectacularmente bonita. Y mamalona que está allá enfrente. Wow. ¿Estará buena la tele esta? ¿O es un monitor? Es monitor mi gente. Es monitor. ¿Te hará quebrado? Vamos a ver. Dime que no te ha quebrado. Para ver. Tenía una oportunidad de que si prenda amigos. Bueno. Este traigo. Vamos a pararlo así. Ojalá ahí salga y me diga. No, no sirve. Pues si sirve. Miren nada más. Que chulada. De monitor. ¿Qué? Espérense. Ya tiene. Ya tiene incluido el CPU adentro. Es como la mía. Pero la mía es la más. Muy chiquita. Sí. Ajá. Miren. Ahí va el teclado. Ahí se conecta el teclado. Sí, 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 sí. Solamente es luz y los teclados. Miren. Sí, sí, sí. Ya trae CPU instalado. ¿Saben qué mi gente? Si no está rota. Me la ando quedando para mí para editar. Ajá. Ahí vamos a ir adelante. Wow. Déjenme buscar el cable amigos. El cable de la. De la. No vaya a ser que esté aquí metido. Ya saben que yo soy bien inteligente. Bueno. Y ahí les voy a comentar si sirvió o no sirvió. Se mira buena la cajonera. Esta es para un colchón. Se le echa el colchón encima. Y le dice. Sí, está limpiecita. Va para arriba amigos. Se ve muy bien esta. Es una cama. Para una cama queen. Amigos. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué es esto. Miren. Aquí hay un. Ah. Una olla. Una de. Ah. Cuidado. Una ollita. Y. Oigan. Nos está yendo bien. En una hora que vine. Sí. Es que me hice tarde amigos. Entregamos unas cositas en la bodega. Tuvimos que entregar algunas cosas. Me puse a ayudar a una persona. Char. Y ya por ahí bajé todo. Lo que traían es que ganamos. Y pues tuve que regresar. Así que ando apuradísimo. Te llego a casa. Edito corriendo. Tú, 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 tú. Pa, pum, pa. Para arriba. Bueno. Ya lo han de estar viendo el video. ¿Verdad? Si ya lo están viendo. Pues ya lo edité. Pero sí amigos. Ya van 10 cositas con estas dos. Y. Nos quedan dos. Amigos. Una moto y un pino. Nos quedan dos minutos. Porque. Mi casa está a 25. Vamos. Ya van a al pino. Mi casa está a 25 minutos. Y yo quiero traer el video. Usted a las. A las 5 pm. Horario de. Argentina. Sería como las 8. De la noche. Ok. Miren. Aquí va el cabre. Aquí va su cabrecito. Bueno amigos. Un pinito. Y la moto. Pues sí. Les digo. Dos minutos más. Para que llegue a mi casa. A las 4 y media. Y esté listo el video. No muy tarde. Se lleva para arriba. Vamos a echarlo. Tres portabebés. Ah. Espérenme tantito. Tres portabebés. Espérenme. Miren que bonitos. Están bien bonitos. Y no tienen los hilos cortados. Ya saben que luego los reviso. Por arriba. Uno. Uy que bonito están amigos. Mi gente. Un minuto. Un minuto. Dos calles más le voy a dar. Así que ya saben. Ay. Uy. No tomas. No me quiero ir. Espérenme. Espérenme. Está pendiente todo. Mi gente. No me quiero ir. Ahí está. Tres. Tan bonitos. No necesitan sus bases de abajo. Ahí las tienen pegadas. Ya las tienen puestecitas sus bases. Bueno. Dos minutos. Dos minutos. Amigos. Yo me despido. Voy aquí a la farmacia a comprar algo. Voy a comprar algo para. Una agüita. Lo que sea. No voy a comprar medicina. Ojo. No voy a comprar medicina amigos. Bueno. Cuídense. Buenas noches. Pásenla bonito. Ahí nos vemos en los comentarios. ¿Cómo vieron el video? ¿Qué les gustó? Yo me parqueo aquí. Y ocupo mucho parqueadero de lado. Porque traigo trailer. Bueno. Vámonos. Buenas noches. No. 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 No.